Hola a todos los viñedictos que están Tani y Toma, las mejores podadoras de la península ibérica. Estamos formando un guillot pausán, que es un tipo de guillot, donde todo pivota alrededor de dos pulgares y podemos construir un guillot doble o un guillot simple. Es importante que cuando hagamos un guillot pausán sea esta la estructura, sean dos pulgares que van por la parte de abajo, con la última yema que mira los cortes. Porque de esta manera mantenemos la línea de cortes todas por arriba. Tenemos una continuidad en las podas y es una poda muy sencilla, con muy pocos cortes por planta. Ya veis que tiene uno, dos, tres y el extremo de la vara. Cuatro cortes nada más en cada planta. Entonces es una poda bastante respetuosa. En este caso hay que quitar las ramas que sobran, pero estamos dejando dos pulgares y una vara. Dos pulgares y una vara. Os he enseñado esa foto porque es el ejemplo perfecto. Esto es una formación que se ha cometido algún error y estamos rectificando, pero siempre debemos mantener esa estructura. ¿Veis? Esto es de donde partimos. Partimos de tres armientos, dejaremos dos pulgares y una vara. Y a partir del siguiente año será como la foto que os he mandado. Todo esto lo explicamos en nuestros cursos de formación online, desde el año cero. Para que no cometáis errores. Los errores, por ejemplo, que se han cometido aquí. Algún error como ha sido no dejar los pulgares bien ordenados, etc. Son errores muy típicos cuando haces bullón. Pero no ordenar bien los pulgares, las yemas en los pulgares y hacer que las varas vayan por abajo en lugar de por arriba. Como le pasa a ese pulgar, como le pasa a este, estaría bien formado. Pero hay otros por ahí que se han rajado. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para luego ser una poda muy, muy sencilla. Muy sencilla. A veces tenemos accidentes y nos falta la yema ahí que sería la vara. Entonces, tiene que tener siempre un orden adecuado las yemas en el gullo pousán para que la poda sea siempre sistemática y muy sencilla. Si no, tendremos muchas dudas, muchas opciones de corte y eso generará un problema a la hora de no estructurar bien la planta. O sea, el ideal es tener una planta tal que así. Un pulgar y otro pulgar. Y de este pulgar ya podemos formar el pousán. Haremos un pulgar ahí. Lo voy a hacer para que lo veáis. Haremos un pulgar aquí. Y otro pulgar en el otro lado. Pero siempre ordenando bien las yemas. Y ahora puedo hacer, para que lo veáis claro, puedo hacer que este pulgar tenga un pulgar y una vara y un pulgar a una vara que si quiero que sea doble. O hacer esto, como he hecho en la otra cepa. Y tener un gullo simple. Que cuando una viña es joven, yo siempre parto de un gullo simple. Y siempre tengo pulgar con las yemas ordenadas de esta manera. Pulgar con las yemas ordenadas de esta manera. Y en este caso, la vara siempre pivota por la parte superior. La limpiaremos. La dejaremos del tamaño que corresponda para el vigor de la explotación y el objetivo productivo que tenemos. En este caso dejaremos unas siete yemas. Entonces, faltaría quitar el seco. A ver que con una mano. Poder con una mano y agarrar el móvil con otra. Siempre es una cuestión complicada. La imagen va a perder. Pero aquí puedo hacer el corte. ¿Vale? Y esto es un gullo perfecto. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos desde el primer año? ¿Y cómo seguimos construyendo esto? Lo tenéis todo en nuestro curso online. Zanitoma son dos alumnas aventajadas. Hemos hecho formaciones presenciales con ellas. Y la verdad es que su velocidad de trabajo y su calidad de trabajo es impresionante. Son capaces en gullo de podar 1500 cepas al día. Entonces, bueno, pues todo parte de tener esta situación ordenada. Ya que la calidad del trabajo va a ser extrema. Y la capacidad de realizar un trabajo rápido y cualitativo, pues también va a ser muy bueno. Al final, invertir en una buena formación es invertir en un niño de futuro. Nada, un cordial saludo. Y adiós al público. Adiós a todos.